Y atención, segundos apenas, el juez atento. Arranca las competidoras, la largada es en mala para la número 6, la yegua Big. Tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene Lady of Shade, Lady Lane, a tomar la punta, ataca a la duquesa. Y la trata de pasar, lo hacen. El tercero aparece Dream O'Maijin, el cuarto por dentro aparece Ken Yusin Min. El quinto trata de meterse en la pelea, Panji, junto a la número 7. La yegua Faye Du Rosa, mejora desde el fondo la número 2, la yegua Jessibel Young. Más atrás aparece Beautiful Gladys junto al 11, Princess Zoe, que se queda en los últimos lugares. La duquesa está en punta, dos cuerpos sobre el 9, Lady of Shade Lane, en 21-4. El parcial para los primeros 400 metros, mejora Ken Yusin Min, pegada a la baranda interior. Dream O'Maijin hace lo propio, desde el fondo también se aproxima Faye Du Rosa, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream para el 9. Lady of Shade Lane está pasando a dominar la competencia. Dries O'Maijin se lanza en firme, el 4 no encuentra pase. Ken Yusin Min está en punta, Lady of Shade Lane insiste por la parte central de la cancha. Ken Yusin Min, Ken Yusin Min contra la puntera. Ken Yusin Min está en cuerpo y trata de buscarla. Ken Yusin Min con Rainer arrieta, inmensa por fuera, la va a pasar de viaje. Pasó y ganó Ken Yusin Min la carrera. Segundo Lady of Shade Lane, tercero para Dream O'Maijin, cuarto para Faye Du Rosa, pareado allí con Beautiful Gladys.